Es un buen tipo mi viejo Y ahora queridos amigos oyentes ¿Qué les parece si abrimos nuestro tiempo de radio dedicado a residencia de la tercera edad Milasierra en Cercedilla? Este es un tiempo de radio dedicado a nuestros mayores y también evidentemente un tiempo de radio dedicado a la información que precisan los familiares de nuestros mayores Con el padrocinio inigualable de residencia de la tercera edad Milasierra en Cercedilla Apunte usted, 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com o 91-852-0314 Y es que no queremos que estén ustedes solos, no queremos que estén ustedes solas Están en lo mejor de la vida Y lo mejor de la vida se encuentra sin duda alguna en residencia de la tercera edad Milasierra en Cercedilla Apunte usted otra vez Carretera Antigua de los Molinos 11 Carretera Antigua de los Molinos 11 en Cercedilla Permítame que en este instante Nos vayamos directamente hasta las entrañas de residencia de la tercera edad Milasierra en Cercedilla Y permítame que les presente a su responsable a doña Emilia Cordés Porque no queremos que estén ustedes solos Porque no queremos que estén ustedes solas Están en lo mejor de la vida Voy a presentarles a doña Emilia Cordés Responsable de residencia de la tercera edad Milasierra en Cercedilla Querida amiga Emilia ¿Cómo está usted doña Emilia? Bienvenida Bueno, buenísimos días preciosos Si queréis venir a participar de una fiesta Os traéis la ginebra y la Coca-Cola Que el hielo lo ponemos nosotras Lo que me está usted contando Qué precioso está Qué paisaje tenemos más precioso Como de estampa navideña, vamos Este año no hemos tenido estampa navideña Así que la disfrutamos ahora Y además, ¿sabes? Estar aquí dentro tan calentito Ahora mismo estábamos terminando unas tareas Que son muy divertidas Y estábamos, eso Como tenemos todo acristalado Tan de doble ventana Que no entra ni frío, ni aire, ni nada, nada más Que se ve eso La estampa navideña Como dicen ellos esta mañana O sea que entendemos que tenemos un paisaje nevado En este instante, Milasierra Precioso, precioso Bueno, precioso para quien le guste la nieve A mí no me gusta Yo lo veo bonito porque la verdad es que es precioso Pero si te tienes que poner a desplazarte O a trabajar al aire libre Debe ser muy chungo Pero muy chungo Pero como a nosotros nos toca lo bueno Pues a disfrutarlo Y encima imagino que con un sol espléndido Ay, ¿el sol? Mira, es que está iluminado todo Parece como que el sol da sobre la nieve Y te manda el reflejo ese blanco Es como si fuera un encendido eléctrico Precioso, precioso Merece la pena Bueno, doña Emilia Cuéntenos ¿Qué tal las visitas de los familiares De nuestros mayores En el transcurso de este pasado fin de semana? Pues si te digo que casi lo mismo Que hemos tenido ya el invierno estos días Pues ha venido las mismas familias que vienen siempre No le tienen miedo Ellos tienen su programa Y si no vienen dos, vienen tres Y si no viene uno solo De cada familia Y ya está todo su labor hecha Porque es que tenemos unos familiares Que es una maravilla Yo no me canso De bendecirlos Porque han buscado para su familiar Lo mejor que le pueden llegar a su economía Y lo miran todo Entonces, ¿quién ha elegido por nosotros? Prueba de ello que nosotros estamos Prácticamente siempre completos Esa placita que la tenemos Que nos viene muy bien Para la adaptación Para no poner Cuando una persona viene en habitación doble Y tiene que adaptarse No la ponemos ya con la persona que va a estar La ponemos siempre solito Solita Hasta que vemos con quién encajaría Con quién sería La ideal o el ideal compañero Por lo tanto Esa nos hace mucha falta Pero estos días tuvimos que usarla Porque ya sabes Las diablurillas que hacen en las casas Que el fuego Que los grifos Que la puerta abierta Mira, están pasando tantas cosas A nuestros mayores Parece que son como El objetivo de la maldad Todo el mundo hacerle maldad A ver si tienen joyas A ver si tienen dinero A ver qué guardan Hoy mira, es horroroso Ellos que se privaron de tantas cosas Por tener algo Y resulta de que ahora Que lo pueden disfrutar No lo pueden disfrutar Porque la soledad Es lo peor Que se le puede a uno presentar Estoy un poco ronca hoy Porque salgo Eso es del frío Eso es del frío Y es que no Y además estamos tan calentitos dentro Que tengo que cruzar el jardín Por cualquier cosa Y ya sabes Hace fresquillo No, no hace frío Frío no hace Pero ese airecillo fino Pues ya sabes Hace algo de fresco Como se dice en Cercedilla Un gris Hace un gris Que raspa al cutis Deben saber, amigos oyentes Que residencia de la tercera edad Mirasierra en Cercedilla Es una residencia súper legal Autorizada Que tiene 46 plazas Y ha dicho doña Emilia Que bueno Eso de las plazas libres Ahora en Mirasierra Es un poco complicado ¿No doña Emilia? Mucho, mucho Mira tenemos Porque es que aquí Cada persona Es un Es un diríamos Es un alabarnos Por ahí Y viene la amiga La vecina La Ya sabes Y a mí Eso me satisface tanto Cuando dicen La llamo de parte De Que estuvo ahí O que está ahí Mira que bonito es eso Porque eso significa Que esa persona O si ha fallecido ya Su familiar Que es lo que más se nos da Que esa satisfacción De ver Cómo lo hemos atendido Pues se lo cuenta Sus amistades Y cuando se enteran Que alguien De la familia O amigo O vecino Ah pues residencia Mirasierra Llama de parte De nosotros Pues fíjate Que eso a mí Me llena de satisfacción Porque significa Que Que el servicio Nuestro Ha sido efectivo Y que la familia Ha sabido Porque no es lo mismo Darlo Que nosotros Nos esperamos Muchos Que observarlo Porque Yo puedo decir Que tengo Muchísimas cosas Muchísimas prestaciones Muchas cosas Pero luego En la realidad No tenerlas No Como lo ven Ellos Que existen Y como están De guapas Ellas Con sus pañolitos Sus jersecitos De colores Nada de negro Ni oscuro Ni nada De su peluquería Así es que Es que hoy no parece Que estamos Muchas veces Dicen familiares Parece que estamos En un hotel De venidor En verano Digo Claro Porque no los cargamos De ropa Ni manta Ni nada De esas cosas Porque la temperatura Es ideal Ellos están Como les gusta estar Con sus Blusitas Sus jerseys Y sus pañolitos Eso que anima mucho ¿Sabes qué dice una? Esto es como Tomarte un flan Sin guinda Si vas sin pañuelos Tienen unos refranes De sabios Ay Cuánto nos enseñan Cuánto nos hace Agudizar nuestra mente Para Tener mejoras Nos ayudan mucho Sus comportamientos Estamos seguros Que muchísimos Amigos oyentes Se están preguntando En este instante Residencia de la Tercera Edad Mirasierra En Cercedilla Pero ¿Qué tiene Residencia de la Tercera Edad Mirasierra Que no encontramos En otras residencias Por ejemplo De la Comunidad de Madrid O en cualquier otra Residencia de España? Una de las cosas Es el trato directo Porque eso dicen Trato familiar No, no Trato familiar Parece que es María ¿Qué quieres? ¿Va dónde va? No, no Si la persona Hay que darle a cada uno Su trato No es porque Ella se llame María La tienes que llamar María Si a ella no le gusta Que la llame María Pues le puede llamar Que le gusta Que le llame Doña María O Marucci O cositas de esas Eso Incluso Se pone ya En la ficha De ingreso Se pone ya Sus tendencias A ciertos Diría Puntos de convivencia Que es muy importante Que es muy importante No es decir Le voy a dar cama Comida y medicamentos No Hay tantas cosas que darle Tantas 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 Que es un abanico No termina nunca Porque cada uno Es un mundo Cada uno Quiere ser yo Yo Y eso En una residencia Grande No se podría Hacer En una de las plazas Que tenemos nosotros Como además Están sectorizados Las personas que tienen Más prestaciones Están en una zona Los que están bien Están en otra Por lo tanto El personal que los maneja Sabe Sus tendencias Y sus deseos Y su Lo que le gusta Y lo que no le gusta Así que Yo creo que En eso Nos distingue mucho De otros lugares Porque Y luego el personal Está muy preparado Muy muy preparado Están Que saben En que momento Algo tiene que llamarle La atención Para comunicárselo A la doctora Se llevan los protocolos Con mucha seriedad En el sentido de Que no es Poner crucecitas En los protocolos No, no, no Porque Rocío Que es la directora Hace muchas comprobaciones Porque tú puedes decir Que La has bañado Por la mañana Puedes poner La crucecita Y no la has bañado Pues entonces Porque estés apurada Porque ese día Estés en baja forma Y no No estés en pleno rendimiento Yo que sé Cualquier cosita Entonces Todo eso se hace A base de comprobaciones Siempre tiene Como dice ella Hay que tener El ojo Para mirando Para todos lados No solamente Para adelante Y es importante Eso le beneficia Muchísimo Al usuario Y a ellas también Porque a ellas Saben que van De una manera Coordinada Y vigilada Y además Tenemos tan buen personal Que no sería Necesario Tener tanta vigilancia Pero no No debe de dejarlo Es importante Para el beneficio De ellos Y además Amigos oyentes En residencia De la tercera edad Mirasierra Tenemos por ejemplo La visita Del médico Diariamente El médico Pasa consulta Todos los días Con los mayores De Mirasierra En el tema De la comida Hoy la comida Comen divinamente Aquí se toma Todo lo que se puede tomar A la carta En cualquier restaurante Porque Además de Siempre Vigilando las calorías Porque son Menús ya Elaborados Con las calorías Necesarias Luego está Como dice Una de las empleadas De las auxiliares El coqueteo El coqueteo Es Que aquel Que le gusta Un zumito De aquello Aquel Que le gusta Que a media mañana Le gusta Sentarse En uno De los lugares Que hay Así como Más independiente Y que le sirvan Allí La cervecita Compartir Un bote De cerveza A los dos Amiguetes Con sus patatitas O sus galletas Saladas Esos son Detalles Que se puede hacer Con 46 No sé si me explico ¿No? Entonces Es ir buscándole Y además Si un día hay Pasta Y hay alguien Que no le guste La pasta O que veas Que no Porque solo sabe La del comedor Sabe Lo que le tiene Que poner A cada uno Pues ese plato Se sustituye Por otro Que sabemos Que le gusta Y sin ningún problema El comedor Es muy serio O sea Muy serio En el sentido En el sentido De organización El que va Al comedor Tiene que salir Bien Con su aperitivo Su primero Su segundo Su tercero Si una cosa no Es otra Porque El comedor Es para disfrutarlo No es para decir Voy a comer Que tengo hambre Y ya te digo Hay cosas Hay muchas cosas Que yo sé Porque conozco El gremio Que nosotros Nos diferenciamos No quiero contarla Porque parece Que estoy presumiendo Pero si Que se trata A las personas Cada una Como necesita Pues apunte usted Amigo oyente 91 8 52 03 14 O www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com O 91 8 52 03 14 Carretera antigua De los Molinos 11 En Cercedilla Residencia De la tercera edad Mirasierra Hágame caso amigo Visite usted Residencia de la tercera edad Mirasierra Visite usted Las instalaciones De Mirasierra Visite usted La cocina De Mirasierra Haga usted Un amplio repaso Por residencia De la tercera edad Mirasierra Y verá usted Como es una residencia Maravillosa Que se diferencia Muchísimo Del resto De residencias De la tercera edad De España Querida amiga Emilia No queremos entretenerla Más en estos medios días Que disfrute usted De la nieve De Cercedilla Ya te he dicho Si quieres Te subes La ginebra Y la coca cola Y yo pongo el hielo Pues es un hielo En condiciones Auténtico Hielo Natural Hielo Natural 100% Gracias y un abrazo Doña Emilia Un abrazo Y hasta la próxima vez Que nos hablemos Hasta el próximo día Apunte usted 91 852 03 14 O triple W Punto Residencia Mirasierra Punto com Carretera antigua De los Molinos 11 En Cercedilla Porque no queremos Porque no queremos que estén ustedes solos Porque no queremos que estén ustedes solos Están en lo mejor de la vida Y lo mejor de la vida Sin duda alguna Se encuentra en residencia de la tercera edad Mirasierra En Cercedilla Se lo repito otra vez 91 852 03 14 O triple W Punto Residencia Mirasierra Punto com Hasta aquí nuestro espacio de radio Dedicado a la información que precisan los mayores Y también Dedicado a la información que precisan los familiares de nuestros mayores Con el patrocinio de Con el patrocinio de Díganle usted Pero díganle usted que se lo sabe casi mejor que yo Con el patrocinio inigualable Bien De residencia de la tercera edad Mirasierra En Cercedilla El dolor lo lleva adentro